¿Ya? ¿Estamos en vivo? Nos avisa si estamos... Ah, perdón, estamos en vivo. Bueno, muy estimados amigos, Salmaría, buenas noches, bienvenidos a una charla de formación más. El hermano Armando aquí aparecía rezando. Estamos, como pueden ver, en un lugar nuevo. Es donde estamos ahorita grabando los podcasts normalmente. Y hoy estamos haciendo la prueba aquí con las charlas de formación a ver si sale bien. Así que, bueno, damos la bienvenida al hermano Armando como siempre. Y gracias por acompañarnos y esperamos aprender mucho con el tema de hoy que es súper importante, ¿no? Salmaría todo, sí, efectivamente. Me siento nuevo en casa porque no se ha acostumbrado al micrófono este, pero se ve bonito el lugar. Y sobre todo que la vez pasada, desgraciadamente, tuvimos problemas con internet. Pero esperemos Dios confiando, pidiendo al ángel de la guarda y a San Miguel Arcángel para que permita que toda la charla que veamos el día de hoy, pues, salga bien. Entonces, el equipazo de siempre, el hermano Sebastián, el hermano Juan Andrés. Me preocupa que se están riendo aquí alrededor de mí. Todo muy bien, todo bajo control. Y el hermano Guillermo, pero todo bajo control, ¿no? Sí, todo bajo control. Pues entonces, si les parece bien, entonces comenzamos rezando y ahí comenzamos la charla del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues la charla del día de hoy es, creo que es muy importante para nosotros los católicos, e incluso vamos a partir haciendo mención a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, una vez ella llegó a comentar que ella decía que la mayor causa de las almas de los católicos que se condenaban eran por las malas confesiones. Y posteriormente, decía sobre todo en un sentido, por ejemplo, la parte del examen de conciencia. Y como el tema de hoy va a ser justamente sobre la pereza espiritual, vamos a ver que es un tema súper serio, que creo que nos va a tocar la conciencia a todos, tanto a ustedes como a nosotros, porque lógicamente, donde está el hombre está el pecado, la cuestión es no perder nunca el ánimo, y que estas charlas no sean jo, viene otra vez a por nosotros. No, no se trata de eso, se trata más bien de ir formando nuestra alma, amando más a Dios, conociendo lo que es el pecado, conociendo lo que es nosotros mismos. Y entonces, esa pereza espiritual, la charla del martes pasado fue sobre la pereza física. Y vimos nosotros que la pereza física es simplemente, por ejemplo, el no hacer tu deber, el también dejar las cosas para más tarde, la negación voluntaria. Y la pereza espiritual también va a ser una negación voluntaria, pero no a tu deber, sino a algo mayor, que es justamente a Dios, a tu relación con Dios. Entonces, por eso vamos a ver que es un tema muy interesante, muy importante para nosotros ir conociendo, porque cuántas veces nos ha pasado muchísimo que vamos a rezar el rosario, y ¡joy! ¿qué otra vez a rezar el rosario? O llega el domingo de la misa, voy, pero bueno, voy, voy. Y entonces íbamos comenzando un proceso desde nuestra decadencia espiritual, justamente por la negligencia. Y eso nos hace recordar a un santo francés que se llamaba San Miguel de Garigoy, fundador de una congregación religiosa, y él decía una frase que al doctor Primo Correa Lubeira siempre le gustó mucho, porque era una frase que dejaba sobre todo a nosotros los religiosos de pensar mucho y hacer examen de conciencia. Y San Miguel decía, este santo francés decía una frase que él decía, ¡Maldito el hombre que hace las cosas de Dios con una eligencia! Entonces, claro, es una frase fuerte, que se refería sobre todo a lo religioso. Entonces, es por decir así, si nosotros, por eso comenzamos tal vez un llamado a atención, un llamado a la reflexión en cuanto a nosotros religiosos, la mayoría de ustedes pues son familias, matrimonios, gente soltera que nos acompaña, pero para que veamos hasta qué punto esta pereza espiritual involucra absolutamente a todos. Primero y sobre todo a nosotros lo de vía consagrada, vía religiosa, porque podemos empezar a hacer las cosas de Dios con negligencia. Celebra el padre la misa y la tiene que celebrar a mil por hora, sin devoción, sin fervor, pasa delante del Santísimo Sacramento, no hace ninguna reverencia, entonces como que se va olvidando el sentido de lo sagrado. Y eso es una negligencia espiritual que tiene que ver mucho con la pereza espiritual. Y ahí, lógicamente, eso podemos decir en cuanto a la vida del religioso, pero también en cuanto a la vida de ustedes, de la gran parte que nos acompaña, que acompaña a nuestro canal, que por eso nosotros tratamos de hacer siempre pues un material que a ustedes les sirva para su formación, para la salvación de sus almas. Y es también aquí hablar como la tibieza, la mediocridad como fruto justamente de esa pereza espiritual. ¿Y qué es el mediocre? Vamos a verlo más adelante y va a ser súper interesante esa parte. Es simplemente el que no dice sí ni no, sino dice tal vez. O el mediocre es aquel simplemente el que ante la grandeza de nuestra religión, de nuestra fe, ante todo eso dice no, mejor yo me fabrico mi propia religión. Entonces todo eso hace parte justamente de eso. Y vamos perdiendo la fe a Dios, y vamos perdiendo la fe sobre todo a nosotros, a la salvación de nuestras almas. Porque justamente con la pereza espiritual, quien sale perjudicado no es el padre que no nos va a ir a la misa el domingo, no es mi padre, mi madre, mis hermanos que ven que yo ya no voy a misa, o ya no rezo, o ya no tengo aquella piedad, aquel amor. Si no simplemente es aquel perjudicado mayor, vamos a ser cada uno de nosotros. Vas a ser tú, que desgraciadamente con la pereza espiritual, la pereza va a terminar en odio a Dios. Y ese punto lo vamos a ver más adelante. Porque como se recuerdan, estamos viendo los vicios capitales, como fruto del pecado capital también, de ese en específico, como consecuencia, todo lo que comienza por una pereza espiritual, va a terminar en un odio a Dios. Y eso es fuerte y lo vamos a ir viendo. Y vamos entonces a comenzar ese camino de la tibieza, de la pereza espiritual, justamente queriendo mezclar el evangelio con el mundanismo. Y es el gran vicio de nuestra sociedad religiosa, de nuestra sociedad católica. Que nosotros los católicos queremos hacer una religión a nuestro antojo, a nuestro gusto, y perdemos aquel principio que es básico. A Dios o yo lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. A Dios o yo lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. Y la religión es lo mismo. Mi religión católica, o yo no puedo ser un católico mediocre, o sea, tiene consecuencias, significa incluso a veces ir contra la opinión incluso de nuestras propias familias, todo por saber y querer defender un principio. Que no significa que nosotros somos santos inmaculados, claro que no, pero estamos en esa lucha que justamente es mantenernos firmes y no pactar justamente con ideas o con conveniencias de vida, o cosas que nos pueden llevar a empezar a relativizar y empezar a querer coger lo que es normal o anormal como una cuestión natural. Entonces todo eso lo vamos a ir acompañando y lo vamos a ir viendo. Entonces empezamos compartiendo pantalla y vamos a ver la pereza espiritual y la tibieza. Muchos perdieron de vista la grandeza de su llamado, se olvidaron de los mandamientos de Dios y entraron por el camino descendente, ancho y fácil al principio, pero que luego se estrecha, mientras que la vida ascendente estrecha, angosta a los principios, se va luego ensanchando hasta hacerse inmensa como el mismo Dios a cual conduce. Entonces todo esto del fruto de la pereza espiritual, vamos a ver por qué es porque perdimos justamente de vista la grandeza al llamado, que es justamente al llamado de la salvación. Tu llamado, tu vocación, la misión que Dios tiene de ti es que salves tu alma. ¿Cuántos jóvenes, cuántas familias dicen, es que no encuentro qué es lo que Dios quiere de mí? ¿O será que camino que he de tomar, amigo mío? Que nos quede súper bien claro, la misión, la vocación que Dios te ha dado en tu vida es que salves tu alma. Caminos, habrán muchos. Nosotros aquí los religiosos, los heraldos, hemos cogido la vocación religiosa. La gente que hace matrimonio, que está en matrimonio, ha escogido la vida matrimonial. Todos son caminos, pero todas compartimos el mismo fin, que es la salvación de las almas, que es la salvación de nuestras propias almas. Entonces, justamente, entraron por el camino descendente, ancho y fácil. Y es que es muy fácil ir a favor de la corriente. Y es que es muy fácil no defender la fe. Y es que es muy fácil también, a la hora que atacan la familia, a la hora que atacan nuestros principios de fe, quedarnos callados y decir, no, mejor aquí me callo porque ya veo que la situación... Todo eso es muy fácil. O es muy fácil el domingo que tengo que ir a misa. O sé que tengo que cumplir con mi deber de oración diaria, porque si amo a Dios sobre todas las cosas, pues lógicamente tengo que rezar todos los días. Si yo quiero ir al cielo, y en el cielo es estar eternamente con Dios, no soy capaz de asistir una hora con él a la misa en la semana. O no soy capaz de rezar mis oraciones diarias. Entonces, es una falta de consecuencia de vida por esa falta justamente de realmente amar a Dios. ¿Y qué decimos? No, si yo amo a Dios. Pero es que los labios dicen una cosa y tu actitud dice otra. Es que las dos tienen que profesar el amor a Dios, tanto tus labios como tus obras, como tu accionar. Eso es lógicamente que cuando caigo en pecado, pues me levanto, me confieso y sigo para adelante. Entonces, nunca acostumbrarme a que el pecado se vaya haciendo viejo en el alma. Y evitar justamente eso de ir haciendo mi religión. Es mi conciencia, es mi verdad. Eso justamente nosotros lo vimos cuando hablamos de la soberbia. Que uno, de fruto de la soberbia, es justamente decir, no, es que yo y mi religión, eso, hombre, creo en Dios. Pues sí, pero eso de los mandamientos o eso de los sacramentos, yo me confieso línea directa con Dios. No, es que te estás engañando. No, es que me voy a salvar. Te estás prometiendo tú que te vas a salvar. Porque eso no te lo promete Dios. Dios lo que ha dicho es, a los que le perdonéis los pecados, le quedan perdonado. A los que le retengáis, le quedan retenido. Entonces, son puntos claros que debemos de nosotros dejar claro. O simplemente, es que no creo en el infierno. Hombre, porque tú creas que no existe el infierno, no significa que no va a existir. Además, eso es una verdad de nuestra fe. Además, que es una verdad justamente del Evangelio, que es una cosa que está justamente en las Sagradas Escrituras. Entonces, son ciertas cosas que nosotros vamos a decir, ah, pues la fe no es como yo quiera. No. La fe es como Dios quiere, como Dios la ha instituido. Entonces, es tener eso súper bien claro. Compartimos pantalla y leemos. Entre los pecados capitales hay uno que supone directamente al amor de Dios y al gozo que sigue a la generosidad en su servicio. Es la pereza espiritual. Entonces, es justamente esa el mayor causa del fracaso de nuestra vida. Es la pereza espiritual. Es la incapacidad de una cuestión que hay que saber diferenciar. Es la aprobación, es la sequedad. Cuando tú vas a rezar un rosario o vas a misa y no sientes nada, pero mientras lo hagas, eso va a tener más mérito y quizás te va a salvar eso a que una oración súper bien hecha o una misa súper bien asistida. ¿Por qué? Porque tú mismo te estás obligando justamente a ir contra aquello que sientes. Es decir, a pesar de que yo no siento nada, yo sé, Dios mío, que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo sé que tengo que cumplir con mis deberes de oración. Entonces, es justamente saber que entre los pecados capitales, el que se opone directamente, o sea, entre la lujuria, entre todos los demás, entre la gula, que lo vamos a ver la próxima semana, entre la avaricia, entre la envidia, quien se opone al amor de Dios es justamente la pereza espiritual. ¿Por qué? Hombre, es que amo a Dios, pero ¡jo! ¡qué pereza! ¡qué pereza oír a hablar! ¡qué pereza a rezar! ¡qué pereza a ir a misa! Y si te invitan a una fiesta, y si te invitan al fin de despedida de no sé qué cosa, también tienes la misma pereza. Entonces, es ponernos a pensar, Dios mío, entonces, ¿en dónde tengo mi amor? ¿O en dónde realmente lo tengo? Porque a veces, para ir a misa, estamos viendo el reloj. ¿A qué hora termina aquello? ¿Para qué hora vamos a terminar de rezar? Todo el mundo viendo el reloj, todo el mundo viendo el teléfono móvil, viendo los mensajes que no sé qué no sé cuánto. Y cuando estás en la fiesta y cuando estás aquello, hasta pides para que no te interrumpan, que aquí la noche es joven y aquello sigue para adelante. Entonces, son esas consecuencias. Continuamos compartiendo pantalla, y aquí vamos a ver otra parte que se pone interesantísima. Vamos a ver cuatro pasos para la condenación del alma. Negligencia, la falta, el disgusto y el rechazo. Toda condenación de un alma comienza por ese camino. No hay un pecado mortal que se cometa de buenas a la primera. Siempre se comienza con los pecados veniales hasta que llegue el mortal. De poco en poco, de proche en proche. Va de poco a poco. Primero, esa es la negligencia. Es, ¿voy a misa? Sí, pero me pongo justamente a estar viendo el teléfono celular, estar conversando con el de al lado, estar criticando, mira cómo vino vestido este, que está que se creyendo. Y entonces empezamos simplemente con una negligencia. O a la hora de estar rezando, empiezo a pensar en lo que voy a hacer en todo el día. No, mañana tengo que hacer esto, mañana. Es una negligencia. Si estoy rezando, estoy para darle gloria a Dios, no es para estar pensando en otra cosa. Luego tendré que pensar en mis problemas, lógicamente. Y en la oración le voy a pedir a Dios que me dé luces, para luego pensar en aquello. Comienza con una negligencia. Esa negligencia me llevará a una falta. Y es simplemente voy a decir, no, es que hoy Dios me entiende, hoy sabe que lo amo, dejo de ir a misa hoy domingo, o dejo de rezar porque, bueno, si al fin y al cabo va a ser la próxima, me confieso. Conste, eso es justamente también otro pecado que es feo, que se llama abusar de la misericordia divina. Pensar que voy a pecar para después confesarme, eso es abusar de la misericordia de Dios. Entonces, la negligencia me llevó a una falta. La falta me va a llegar a un disgusto. Como ya fallé un día a Dios a mi oración, cuando ya tuve justamente esa decadencia en mi vida espiritual, ya me empieza a dar disgusto. Dios mío, hoy es domingo. Hombre, domingo, como dicen algunos, hoy es dormingo. ¿Qué es de dormir, hijo? Eso de ir a misa, ¿para qué, hijo? Mejor aquí todos en casa, que nos quedamos dormiditos en casa, que todo el día en la calle patiendo caigo por trabajo. Y empezamos con ese pequeño disgusto de cumplir un deber con Dios, un deber con mi alma. Y ese disgusto posteriormente me va a llevar a qué? A un rechazo, a un decir, no tengo necesidad de una religión, no tengo necesidad de ir a misa, yo me confieso directamente con Dios. Y aquí vuelvo a tomar de recuerdo aquello que dije en la introducción, aquella frase de Santa Teresa de Jesús. La mayor causa de los católicos que se condenan son por las malas confesiones. Son justamente por estas faltas de piedad bien hechas. ¿Por qué? Porque pensamos que somos católicos, que Dios nos va a salvar. Lógicamente que tengo que tener esperanza en que Dios me va a salvar. Pero como dice también San Antonio María Claret, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es confiar en Dios, que me va a ayudar, porque me ayuda y todo depende de Él, pero yo también poner mi esfuerzo. Es que yo voy a un médico no porque no tenga o no tenga ganas de ir. Si yo tengo que ir hoy al doctor, que me toca hoy martes ir al médico, es que hoy es que no tengo ganas de ir al médico. O sea, voy al médico porque tengo que ir. Lo mismo, aún con o sin ganas, yo tengo que cumplir con mi deber. Digamos lo mínimo, lo máximo es ir porque aquel Dios que murió por mí, mi mejor amigo, mi Dios, mi Creador, encontrarme con Él, aquel que está justamente en el monte del Calvario, en el monte del Calvario, ¿cómo no van a ser que es el monte Calvario? Pues sí, el monte Calvario. En el monte Calvario, que murió, derramó toda su sangre, al punto le salió sangre y agua. ¿Agua por qué? Porque ya no tenía más sangre. Con ese mismo me voy a ir a encontrar el domingo. ¡Qué ilusión! Con el que me voy a encontrar mi vida eterna, ahí lo voy a comulgar, me voy a alimentar del pan de la vida, del pan de la palabra. Entonces, tener eso bien presente. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. ¿Desde cuánto se paró? Ahorita se acaba de estar bien. Ya estamos en vivo. Perdón que se cortó un rato la transmisión, pero en fin, hacemos la San Miguel Arcángel, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, para que nos ayuden en esta batalla para poder seguir aquí. Bueno, justamente lo que iba a decir, quizás el demonio no quería que lo oyeran, pero en fin, lo que iba a decir, antes que se cortaran las transmisiones y esperemos y confiemos en Nuestra Señora para que no vuelva a acontecer, es justamente que triste aquella persona que al final de su día dice, hoy no tuve tiempo de Dios, hoy no tuve tiempo de rezar. Tu día no valió la pena. No valió absolutamente la pena. Aunque hayas hecho el negocio de tu vida, aunque hayas ganado acciones, bueno, estos regemenes ya no están, pero aunque hayas ganado acciones, yo sé que en Suiza, y que hayas hecho tu mejor trabajo, o que hayas conseguido entrar a Harvard, que te aceptaron, y si no recetas al final de tu día, es que no valió la pena. No valió la pena. Entonces, qué triste aquellas almas, cuando al fin del día dicen, jo, hoy no tuve tiempo para Dios. ¿Y por qué no tuviste tiempo para Dios? Haz un examen de conciencia. ¿Por qué? Porque no amas a Dios. Y eso, hasta a nosotros nos duele decirlo, y es un examen de conciencia fuerte. Pero si realmente tú dices que no rezas, que no rezas todos los días, es que no amas a Dios verdaderamente. Es que es mejor quitarnos las vendas y no estarnos engañando. Mejor quitarla en esta vida y cambiar ahora a que de seguir vendados y después nos llevamos sorpresa en la vida eterna. Entonces, poner eso bien como examen de conciencia, pensar en eso seriamente y decir, es que es verdad, es que es verdad. Entonces, ¿cómo es que yo digo que amo a Dios? Y terminó el día y no fui capaz de un pensamiento, de algo a Él, a nuestra Madre, a nuestra Madre Santísima, y nada. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Que desgraciadamente vamos a condenar el alma. Y esto lo dice San Alfonso María del Ligorio. Que se nos quede bien grabada esta frase en nuestra memoria. Y es, quien reza se salva, quien no reza se condena. Entonces, que se nos quede bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Quien reza se salva. Si eso dice, a ver, si quien reza se salva, o sea, yo me quiero salvar, por tanto tengo que rezar. Quien no reza, se condena. O sea, yo no me quiero condenar. Por lo tanto, tengo que rezar. Entonces, es poner eso súper bien claro en nuestra vida. Nunca es tarde para cambiar. Qué bonita aquella, las confesiones de San Agustín, como él comenzaba, y él decía, tarde te conocí, verdad antigua y tan nueva, tarde te conocí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Imagínense, esa San Agustín, llorando, escribiendo eso, tarde te conocí. Y es que, tarde, ¿cuánto hemos tardado en conocer a Dios? O quizás pensamos que lo conocemos y que no lo conocemos. Entonces, por eso, rezar con eso con San Agustín, tarde te conocí. Si te hubiera conocido ante Dios mío, desear justamente ese conocer a Dios, pero que ese conocer sea también con mi vida. Continuamos compartiendo pantalla. Eso equivale a un ateísmo práctico, pues supone no querer vencer la pereza para comenzar o continuar con buen ánimo la tarea de acercarse a la religión. Y es eso, no volvemos unos ateos prácticos. No, 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 eso sí no, yo creo en Dios. Pero si tu vida dice lo contrario, es un ateísmo práctico. Es un ateísmo práctico. No, pero es que yo, yo hice la primera comunión, yo incluso, me confirmé, incluso ya me he casado por la iglesia. Pero es que si tu vida dice lo contrario y no practica la religión, amigo mío, ¿a quién estás engañando? Ateísmo práctico supone no querer vencer la pereza para comenzar o continuar por el buen camino. Y aquí hay dos claves. A muchas almas les da pereza comenzar. Le preguntamos al padre de familia si lo de la religión, no, la parte religiosa se encarga a mi mujer. Es que el día cuando te pongas en juicio delante de Dios, no le vas a decir eso a Dios, te lo va a preguntar a ti. Entonces, el comenzar, esa pereza de comenzar una vida espiritual, una vida sacramental, o si no, el continuar. Porque uno, desgraciadamente, cuánta gente no hizo la catequesis más o menos hecha para la primera comunión, más o menos para el matrimonio, que simplemente para la foto porque me exigieron que me tenía que hacer por la iglesia, y el continuar. Y esa pereza de continuar aquel camino emprendido del bautismo. Y qué pereza, ¿no? Pues eso de la religión de los sacramentos, este hermano se está exagerando. Hoy le dieron algún tecillo al hermano que vamos, hoy sí como que no, 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 no. Entonces, es ponerse todo esto a pensar. Y pensar que nuestras almas no se tienen que guiar por sentimientos, sino por convicciones. Y esa hay una diferencia importante a hacer. Nosotros cuando vamos a misa, es que yo no voy a sentir a misa. Yo voy por principios, por convicciones. Mi religión no es una religión de música, de buchinganga, de aquello que me hacen sentir, que me desmayé, que me caí, que vine. No. Nuestra religión es fe y razón. Son principios. Es un principio de amor. Entonces, es tener eso bien claro. Otras religiones, desgraciadamente, vemos, por ejemplo, la secta protestante. La secta esta que se llama, que es brasileña, que se llama Pare de sufrir. Es un engaño tremendo, solo el título que tiene. Pare de sufrir. O sea, nuestra religión católica no nos dice Pare de sufrir. El evangelio no es un evangelio de prosperidad, como es el que nos quieren vender muchos de esta gente. Nuestro evangelio es un evangelio de sufrimiento, de dolor. ¿Qué nos va a decir la iglesia católica? Aprende a sufrir, que es muy diferente. La iglesia católica no te dice Pare de sufrir. Eso te lo dice en esta secta brasileña. ¿Seguimos al aire? Esto te lo dice justamente, nuestra iglesia católica te dice Aprende a sufrir. Entonces, no sé si el hermano Sebastián a modo de que estamos al aire todavía. Estamos bien, sí. ¿Preguntas? No, no, no. Está muy interesante el tema. Si usted puede profundizarme, me parece muy bueno el tema del sentimentalismo en la fe. Porque, como usted dice, mucha gente se queja, no, que es que yo me hice protestante porque cuando yo estaba necesitando fui a buscar la ayuda de un sacerdote o qué sé yo, algo católico y no, nadie apareció. Y claro, los protestantes sí están ahí justamente como usted dice dando ese mensaje de que no, de que todo está bien. Bendecido por el Señor, como dicen ellos. Y claro, es en el fondo una negación del sufrimiento y que hay que aprender a sufrir. Entonces, si usted puede... Sí, perfectamente. Tal vez en dos partes. En una primera parte, cuando el hermano Sebastián dice a aquellas personas que han tenido una experiencia negativa con algún religioso, con algún sacerdote, primero diferenciar. Si en una familia yo encuentro que hay un hijo que es drogadicto, es injusto decir que la familia es drogadicta. Entonces, en nuestra religión católica, desgraciadamente, podemos encontrarnos con malos ejemplos. Yo busqué la ayuda de un sacerdote y no me oyó o no me quiso ayudar o incluso de mi propia gente que es católica que estaba en una situación y me dejaron abandonados. Entonces, primero saber diferenciar. Entonces, tener ese punto pues bien claro. Entonces, yo no puedo reducir justamente todo el propósito de Dios divino, todo el plan divino que es la salvación, que son los sacramentos, que es la iglesia, en el caso particular de una persona o de una experiencia particular. Entonces, es una cuestión que por principio no se puede. Principio de lógica. Número uno, Ahora, número dos, justamente saber diferenciar que nuestra religión católica también a modo que nos quieren a veces malformar nuestra fe y pensar que es una cuestión de sensibilidad, que es porque yo sentí o como hacen los protestantes que desmayan, vienen, resucitan, se cura, sale el paralítico caminando de la noche a la mañana. Son cosas que, o sea, lo decimos aquí o creo que lo decimos humildemente, tranquilamente, sin juzgar absolutamente a nadie ni a nadie, pero si vamos a tratar de hablar con la verdad, con la sinceridad, que todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos lo que cada uno conoce, yo conozco de mí mismo, ustedes conocen de sí mismo, pero es saber justamente que la fe, nosotros debemos de tener que es, se basa sobre todo por convicciones, se basa sobre todo por principios. Entonces, el sentimiento hace parte, hace parte, pero no lo es todo. Entonces, decir, es que no sé, cuando voy a misa es que no siento, es que yo no, tú a misa, hijo, es que no vas a sentir, tú vas a, lo que es, que es religión, religare, que viene en latín, justamente, eso lo podemos dejar para otra charla, pero es súper interesante, para comprender lo que es realmente la religión, es justamente, es ese puente que necesito con Dios. En el momento de mi aprobación es seguir teniendo fe, porque ya dejo de, porque estoy de noche, pienso que no va a amanecer, no, es confiar que voy a saber que en cuanto más oscura es la noche, más está cerca el amanecer. En cuanto más negra está la noche, significa que el alba está a punto de romper. Entonces, es tener, pues, eso es nuestra fe, eso es nuestra convicción católica, y si hemos tenido, pues, digamos, esas desaveniencias, o esas malas experiencias con personas, con circunstancias, es, porque haya tenido esa mala experiencia no significa que aquello sea el total, no significa que aquello sea la última palabra, no, los apóstoles también fallaron, son hombres, los doce apóstoles, todos fallaron a nuestro Señor, todos los abandonaron, San Pedro, el primer papa, abandonó a nuestro Señor, Judas Iscariote, también sacerdote, porque había recibido la institución del sacerdocio en la última cena, traicionó a nuestro Señor, entonces, es saber distinguir y tener ese principio, entonces, no sé si está bien, ¿continuamos? Entonces, compartiendo pantalla, el perezo... el perezo... 1, 2, 3, prueba de sonido, perdón si nos están oyendo, pero tuvimos aquí un pequeño inconveniente con el sonido. 1, 2, 3, probando sonido, 1, 2, 3, al aire. Perdón, por eso se había señalado sin mudos, pero era porque estábamos sin sonido. Hoy sí que ha pasado de todo, pero ni modo, aquí seguimos adelante, no se preocupen. Sin el mudo para la próxima. Sin el mudo para la próxima con subtítulos, porque hay que estar preparados para todo. Pero bueno, entonces el perezoso huye primero del sentido que es Dios. Entonces el perezoso va a huir primero del sentido que es Dios. Y justamente esa huida de lo esencial lo lleva a vivir huyendo del sinsentido. O sea, el cómo y hacia dónde. Por huir yo de Dios, me empiezo a preguntar, ¿será que vale la pena vivir? ¿Será que vale la pena seguir luchando por mis principios, por mi familia, por aquello que yo creo, por aquella integridad, por los valores del trabajo que hoy en día son muy discutidos, porque cada cosa que ofrecen en los trabajos que uno dice, Dios mío. Y vamos diciendo, ¿y vale la pena? Sí, vale la pena. Porque el sentido de tu vida te lo da Dios. Nadie más. Tu fe, tu amor, eso es lo que vale la pena, seguir luchando. Y tener justamente ese principio de luchar con esa pereza de querer huir de Dios, de esa falta de sentido. Y aquí también podemos mencionar también a aquella gente que tiene pereza espiritual porque cogió un pretexto. ¿Y cuál es? Es estoy resentido con Dios. Estamos al aire, ¿no? Estoy resentido con Dios. ¿Por qué? Porque es que yo le recé a Dios y no me oyó. Yo esperaba tal cosa y no lo conseguí. Es que me mandó tal enfermedad o justamente Dios me oyó. Entonces, es justamente, es que la oración es para que Dios cambie su voluntad. La oración es para que tu voluntad se asemeje a la de Dios. Y eso ya lo vimos una vez. Me recuerdo que lo comentamos aquí, que la vocación de todos nosotros, de cada uno de nosotros, hay dos caminos. O es ser ángeles o ser unos brutos. Eso lo dice San Alfonso Manuel Legorio. O estamos llamados a angelizarnos o a ser unas bestias. Unos brutos, como dice él. Y lo digo porque es la frase de él. ¿Y cómo así? Sí. Aquella gente que vive para hacer la voluntad de Dios y conforme a ella, se va angelizando. Aquellas personas que viven para buscar su felicidad, su voluntad y sus caprichos, se van haciendo brutos y animales. Entonces, es justamente mi voluntad. O la asemejo a Dios o voy queriendo yo embrutecerme. Y, hombre, hay cosas que no queremos que pasen o que no queremos que acontezcan. Y, sin embargo, pasan. Y lo tenemos que hacer. Entonces, es ir poniendo eso. Continuamos compartiendo pantalla. Espero que sigamos. Hacia los sentidos provisorios. ¿Hacia dónde huimos? Hacia los sentidos provisorios. Alguna actividad que lo entretenga, que lo ayude a encontrar nuevas escapatorias del aburrimiento con algún sentido inmediato. Fiestas, deporte, tele y tantas formas de evasión. ¿Huimos de Dios y nos refugiamos en qué? Para salir del aburrimiento. Hombre, me voy de fiestas. Son las fiestas más alegres donde ponen una música que te retumban los bajos, que te deja así que vamos. O es aquel deporte que es el... Tengo tiempo el domingo para el nuevo Dios, que a veces es el fútbol, y dejamos el domingo de ir a misa. ¿Por qué? Porque es mi partido. Es la Champions. Es la final. El próximo domingo sí voy. O nos refugiamos en la televisión o en las redes sociales. ¿Para qué? Para dejar de rezar. Para dejar de cumplir con nuestros deberes. Entonces, es justamente nueva forma de evasión a aquello que Dios me ha llamado. Y es lo que decimos, ya lo hemos comentado aquí varias veces. Aquel universo tan grande, tan hermoso que Dios nos ha dado, que es el universo, que es la creación, que es el mar, que es el bosque, que es todo. Y nosotros vivimos ahí encerrados en el aparatito del móvil, en el teléfono celular. Viendo y pasando ahí, ver sin ver nada, enterándome quién anda con quién. Y aquello, hijo mío, te va a salvar el alma. Y aquello te va a ayudar de algo. Entonces, en vez de estar así, en este movimiento, es quizás mejor hacer este movimiento con el rezo del Santo Rosario. O justamente, en vez de pasarme en la pantalla viendo tonterías, solemnes tonterías, porque a veces son solemnes tonterías, el domingo por lo menos a misa, un jueves eucarístico, o un día que yo me pase al Santísimo Sacramento de mi parroquia, del lugar donde pueda ir a adorar al Santísimo, ir a visitar a mi mejor amigo, darle la sorpresa a Dios, a Jesús. Dios mío, te viene a ver la sorpresa de venir a visitarte. Qué bonito, que eso es amor a Dios. Entonces, ir luchando por todo eso. Compartimos pantalla. Es como el caminante que se desentiende de la meta, a donde debe llegar y se desvía. O como el que se pierde en el desierto y termina girando en círculos hasta que cae exhausto sin haber llegado a ninguna parte. Y es justamente, es como el caminante. ¿Sabe qué tengo que llevar? Mi meta es allá. Pero empiezo a ver a mis lados, o empiezo a ver atrás. O me empiezo a que la uña izquierda la tengo más grande que la derecha, o que hoy me toca ir para las señoras, o para los señores también. Hoy me toca ir al salón de belleza, o hoy me toca el partido de fútbol. Y perdemos de vista el fin último al cual les hemos llamado, que es justamente la salvación del alma. La salvación de tu alma, justamente que es el cielo. O también nosotros vemos que es como aquella persona. Entramos en círculos viciosos. Es justamente voy al trabajo, voy a mi casa, al trabajo a mi casa, al trabajo a mi casa. Y el espacio a Dios no lo dejas. Y por lo tanto vas a quedar rendido, exhausto. Y no fuisteis a ningún lugar. ¿Por qué? Porque no aspiraste, porque no llegaste a aquello que deseabas. Porque lo que desea tu alma, en el fondo, aunque estés enviciado, es la felicidad. Es justamente llegar a Dios. Y es por eso la infelicidad, y por eso las personas que caen en un pecado van a otro, y a otro, y se crea un vicio. Y van ahí. Porque siempre es busca de más, de justamente indagar más, de buscar más. Y tu alma tiene sed del infinito, pero ha escogido el camino equivocado. O justamente perdió la última meta, que es justamente la salvación de tu alma. Y aquí terminamos esta frase diciendo, Al final de la carrera loca del perezoso, tras el amor de ese mundo de sí mismo, lo aguarda la depresión y la condenación de su alma. Como fruto de la pereza espiritual, lógicamente, exceptuando ciertas circunstancias excepcionales o enfermedades, es la depresión. El alma, el hombre, está compuesto de cuerpo y alma. Si yo en algún momento dejo de rezar, mi alma empieza a morir. Mi fe, que es como una planta, que la tengo que cuidar todos los días, porque la fe es como una planta, que la tengo que estar regando todos los días, si no quiero que se marchite. ¿Y qué lo hace regar mi alma? La oración. Caigo en una depresión tremenda. Y estoy en una depresión que no tengo ganas ni de levantarme de la cama. Digo, exceptuando enfermedades, exceptuando circunstancias específicas, la gente que tiene pereza espiritual, en el final de su vida, tarde o temprano, van a ser depresivos. ¿Por qué? Porque su alma, siendo creada por Dios, que es infinito, tiene sed de lo infinito. Y como no lo encontró en las redes sociales, y como no lo encontró en el último teléfono, y como no lo encontró en la serie Netflix, que ya se dio todos los capítulos de la primera y segunda temporada, y como no lo encontró en la fiesta todos los fines de semana, que se ponía verde de tanto fumar, o se ponía alcohólico, que ya no podía más ni con ella misma. Y terminan en esa depresión. Y peor que la depresión, hay algo peor que aguarda, que es la condenación del alma. Por eso, ahora es el momento justamente de cambiar y de convertirnos. Entonces, no sé si el hermano Sebastián aquí tiene alguna pregunta, alguna duda, que quiera transmitirnos de nuestro público, que creo que se mantiene fiel a pesar de los pesares. Sí, a pesar de las fallas técnicas, humanas, y los ataques del enemigo. No, están acompañando muy bien. Mucha gente concuerda en que, claro, que el tema de la sedia, que es de lo que estamos hablando, ese abandono de las cosas de Dios, mucha gente lastimosamente ya está en eso. Mucha gente que no reza nunca, no va a misa nunca. Y entonces, la gente que tiene prácticas espirituales, la van poniendo de lado ya. Va quedándose ya como relegada porque es un bicho raro. Entonces, mucha gente está de acuerdo con eso, de que ya en la familia o en muchas cosas, en muchos ambientes, los relegan, los tratan de locos, de anticuados, etc. Pero eso está bien, digamos. Es el camino que tenemos que aceptar si estamos siguiendo a nuestro Señor. No sé si usted nos quiere dar un incentivo a toda esa gente que... Sí, perfectamente. Solo puedo que miren la tacita, qué bonita, para todos los del canal. El alto se se ve. Miren, para los que no nos siguen en el canal, nos pueden seguir en el canal, ¿no, hermano Sebastián? Y cada uno tiene el nombre. Claro. Usted tiene la suya, ¿no? Yo aquí no la tengo, pero sí tengo una propia. Hemos mejorado micrófonos. El internet no ha mejorado. No, el internet sí mejoró, pero bueno, ahí es una lucha. Ahí es una lucha. Ángeles y demonios por esto. Muy bien. La pregunta... Sí, creo que es necesario porque lo que aquí podemos recordar, y me atrevo a citar al cardenal Ratzinger en la época, en 1995, él escribió Sal de la Tierra. Y hay una citación que me pareció muy fuerte y que creo que es necesario aquí compartirla para nosotros darnos cuenta en dónde estamos, en qué siglo estamos viviendo y hacia dónde vamos. Porque es necesario que nosotros, como católicos, tengamos esto bien claro y lo recordemos. Que estamos viviendo tiempos difíciles, no solo con la pandemia, no solo con lo que está en Medio Oriente, que es Afganistán, que los críos que se nos van de Afganistán y comenzó el jaleo, que la crisis económica, que la política no sé en dónde, etcétera, 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 que uno dice, bueno, ¿y a dónde va a parar todo esto? ¿y qué va a pasar con esto? Y antes de citar al cardenal Ratzinger, me recuerdo también, hay, cito a otro autor que se llama Joseph de Maistre, que es un autor francés, que nuestro fundador, Monseñor Juan Clay, el doctor Primo Corral de Oliveira, lo tenían en muy buen concepto, porque es un muy buen escritor y tiene una idea súper bien clara, y él preguntaba justamente sobre este tema, ¿cuándo va a terminar el mal? Y él respondía, va a terminar el mal cuando los hombres lloren el mal. Y aquí lo que parece que menos que alguien realmente esté llorando lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y ahí entonces el cardenal Ratzinger, en este libro Sal de la Tierra, que es en 1995 o 96, no me recuerdo del año, pero él sí decía que en el futuro de la Iglesia, que es hacia donde lo vamos caminando, los católicos volverían como a reducciones pequeñas. Y es fuerte porque, y yo creo que es necesario decirlo, y lo pueden ustedes buscar, yo lo digo, con entera naturalidad, sin con ello pues querer dar, mencionar nada, ni mucho menos, una situación del cardenal Ratzinger. Y justamente la situación, digamos, para nosotros los católicos, veamos los ataques a la familia, como están siendo, no hablo del tema, ya como ustedes saben, como es el ataque también, la confusión interna, el caos que hay dentro de nuestra propia Santa Iglesia, que uno dice, jo, ¿y aquí qué está pasando? Más todo el caos exterior del mundo, de la política, que digamos, es secundario, en realidad, al problema principal que digamos que se da en la lucha espiritual, en la lucha entre el bien y el mal. Y mi papel en esa lucha, ¿cuál es? Es recordar entonces, también aquí el libro del Génesis, pondré en amistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de María y la descendencia del demonio. Y nos vamos a ir como que cerrando, nos van a ir cerrando en círculos, y cada vez vamos a ir siendo menos y menos y menos. Porque ustedes van a ver, desgraciadamente, la moda, la música, todo camina para lo vulgar, para lo ordinario. Y todos estos principios que hemos tratado, que tratamos con ustedes diariamente, a través del rosario, de las misas, de eso, todo esto parece que es un mundo que se quedó atrás. Todo lo que yo estoy diciendo suena a un pasado, cuando en realidad es el futuro. Y eso ténganlo bien en cuenta. Lo que estoy diciendo aquí, lo que nosotros los heraldos, con nuestro fundador, Monseñor Juan Enclada, el doctor Pino Corral y Beira, es el tema del futuro. Aparentemente nos están asfixiando. Aparentemente el mal va ganando. Pero recordemos la promesa de Nuestra Señora, por fin el Inmaculado Corazón triunfará. Y si es tu caso, por ejemplo, que te quedan viendo como un bicho raro, como que este, o sea, de que va a misa el domingo, como que what? O sea, 2021, hello, o sea, ubiquémonos. Eso de la misa era de tus padres, tus abuelos, hijo. Tú, sangre nueva, eres milenials. Eso de la misa, no, religión, hombre. Es, no. Mis principios, los valores, amigo mío, siguen siendo lo mismo ayer, hoy y siempre. Porque todo el mundo deje de hacer algo, no significa que esté malo. Y porque todo el mundo haga algo, no significa que sea bueno. Entonces, tener, pues, eso claro. Quedaré solo. Lo más probable es que vayamos quedándonos cada vez menos. Pero por lo menos, pocos, pero fieles. Pocos, pero firmes. Jesús comenzó a fundar la iglesia con doce hombres. Aquí no nos interesa cantidad. Lo que interesa es nuestra calidad. Pero para tener calidad, tengo que vencer la pereza espiritual. Y por eso el tema de hoy. Y por eso te estamos queriendo ayudar, y queriendo ayudarnos a nosotros mismos, y recordar todas estas verdades que, incluso para nosotros, muchas veces las olvidamos. No, en ese sentido de que, de que, claro, vamos quedando pocos, por así decirlo, y que somos vistos como locos, basta nosotros salir con este hábito, viajar de un lugar a otro. Claro, hay mucha gente que nos ve con mucha admiración, pero hay un montón de gente que nos mira como con cierto, yo diría hasta como con cierta lástima, como que estos tipos todavía siguen creyendo en esas fantasías, todo, claro, y a nosotros es que nos da lástima ver ese tipo de gente, porque, o sea, se acerca la intervención de Dios, porque ya el mundo, en fin, por todo lo que usted ha comentado, todo lo que todo el mundo sabe, no da para más, y veremos quién es el que tenía razón, ¿no? Quién es el que, perdón, que estoy pegándole a la mesa y se mueve todo. Entonces, ya no le interrumpo más, hermano. No, 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 efectivamente es eso, es tener ese principio claro, que es hoy católico necesitamos gente, nuestra religión católica es una religión radical, ya lo he hecho mil veces, pero creo que es la frase que necesitamos oír en la crisis del relativismo, porque incluso el doctor Pino Corral y Beira, él decía, si en algún momento llegan a cerrar a los heraldos, decía el doctor Pino Corral y Beira, entonces dedíquense a hablar de los novísimos, porque así cumpliríamos igualmente nuestra misión, hablar de qué hermano, novísimos son muerte, juez, infierno y gloria, hablar de lo sobrenatural, hablar de lo que ya casi nadie habla, ahí nosotros, en cuanto religioso, ya estaremos también cumpliendo nuestra misión. Entonces, por eso nosotros no tememos nada, ¿por qué? Porque sabemos que estamos del bando ganador, que es justamente Dios y Nuestra Señora. El demonio es el eterno derrotado, desde el inicio ya está condenado a la perdición. Entonces, por eso, amigo mío, puede rugir en el infierno, puede rugir en el mundo, nos pueden llamar de retrógrados, de fuera de lugar, de fuera de contexto, al final vamos a ver. Entonces, continuamos compartiendo pantalla. Caminos que pierden y llevan a pereza espiritual. Entonces, vamos a ver tres caminos que pierden y llevan a pereza espiritual. Malditas ocupaciones. Esto es de San Bernardo. ¿A qué nos referimos? La actividad natural y este dejarme llevar de mis ocupaciones son los mayores obstáculos. La falta de vida interior es el manantial de todos mis defectos, perturbaciones, sequedades, disgusto y carencia de salud. Por lo tanto, malditas ocupaciones. Lo que decía el día. Si tú en tu día, el día de hoy, terminas tu día diciendo hombre, es que hoy descubrí el sexto continente. Es que pensaron que Cristian Colón ya había conquistado, ya había descubierto el último continente. No, lo descubrí hoy, yo fui el sexto continente. O no, es que hoy me llegó, justamente, hice, solicité en Harvard, en Oxford, a que me admitieran y me llegó mi admisión a la universidad. No, es que cerré un negocio, amigo mío, aunque con eso, hombre, hoy duermo feliz, tranquilo. Pero si al final de tu día no rezaste, no te recordaste de Dios, tu día no vale la pena haberlo vivido. Y aquí, por eso, malditas ocupaciones. Y por eso también aquí, San Bernardo continuaba diciendo esto, malditas ocupaciones. Y decía él, es necesario que lo diga, malditas ocupaciones. Porque son ellas las que nos quitan el tiempo de nuestra salvación. Porque es ella la que nos llenamos de mil ocupaciones. Nos llenamos de mil cosas y dejamos lo más importante que es la salvación de mi alma. Nos dedicamos a ser hombres de negocios, mujeres exitosas, mujeres de emprendedoras. Tenemos el título que nos llega justamente, que nos llega, que lo colgamos ahí en la mejor de marketing y publicidad, en la mejor de medicina, la mejor cocinera. Pero si dejamos de lado a Dios y dejas tus obligaciones espirituales, malditas ocupaciones. Entonces, es justamente esa actividad natural que no es mala. Hombre, ¿tengo que aplicar a Oxford y a Harvard? Claro que tengo que aplicar. ¿Que tengo que cerrar el negocio? Hombre, ciérralo, muy bien. Pero teniendo una jerarquía de amor. Primero Dios, primero tu vida espiritual, primero querer salvar tu alma y después todo lo demás. Las cosas son como son y así lo tenemos que establecer en nuestra vida. Justamente poner meta, poner finalidad, poner principios. Entonces, justamente pensar cuántas veces en el día yo pienso en la salvación de mi alma. Es que el mayor negocio de tu vida no es que cierres negocio con yo que sé quién. No es que tu empresa alcance ranking a nivel interamericano, a nivel de... No. El mayor negocio que tienes que hacer no es tampoco la mejor cocina de toda la cuadra, de todo el barrio, es mi sopa. Con lo que me encanta la sopa del gazpacho, el tomatito frío así con el verano con el calor que está haciendo que es insoportable. Actividad natural, este dejarme ir de mis ocupaciones son los mayores obstáculos. El mayor negocio de tu vida es la salvación de tu alma. Ese es el mayor negocio de tu vida. No es hacer negocio cerrar negocio con yo que sé quién. No. El mayor negocio lo que tenemos de preocupar es la salvación de nuestras almas. Es justamente no olvidar esa vida interior, tenerla siempre presente. Continuamos compartiendo pantalla. Mi entrega total y esto lo puse, esto miren que va a ser fuerte, que voy a poner aquí el testimonio de un sacerdote. Lo que van a leer aquí es el testimonio de un sacerdote. Lo cito de un libro que ya lo hemos hablado aquí mil veces que se llama El alma de todo aposolado de Don Chotag. Cito a este sacerdote diciendo mi entrega total a las obras me ha perdido. Por mis disposiciones naturales sentía verdadero placer en trabajar y prestar servicios y como el éxito me sonreía Satanás supo arreglárselas para llenarme de ilusiones durante muchos años con lo cual creció en mí el delirio de la acción juntamente con la antipatía a todo a todo rezar hasta caer en el precipicio. Lo que estoy aquí escribiendo cité súper fuerte porque son palabras de un sacerdote y ¿por qué es fuerte cuando es de una palabra de un sacerdote? Porque vamos a ver cuáles son las actividades de un sacerdote lo que él decía celebrar misa confesar predicar pero todo eso también si él al final de su día no tuvo su relación íntima con Dios amigo mío por mil sermones por mil programas que nosotros podamos hacer aquí con ustedes si yo por ejemplo también también me pongo a tela de juicio si nosotros aquí los hermanos estamos aquí haciendo esta live con ustedes esta charla pero si yo en mi día en mi día particular no tuve oración no tuve tiempo para con Dios aunque esté aquí haciéndole el bien a ustedes de poco me sirve a mí y por lo tanto no voy a salvar mi alma porque Dios lo que quiere de mí es mi alma y el principio todo religioso es ese me hice religioso ¿para qué? para entregarme a Dios no a las obras hombre es que estoy llevando imagínense un religioso que felinos enteríamos conseguimos fundar cinco colegios centro de rehabilitaciones orfanatos construimos una iglesia y no fui capaz de dar mi alma a Dios malditas ocupaciones por eso lo digo fuerte lo estoy diciendo en cosas que son santas y que son necesarias cuánto más otras obras que a veces ni lo son entonces por eso es una cuestión que a todos nos llama y nos hace un apelo de poner las barbas en remojo amigo mío pensemos meditemos veamos y cambiemos y el demonio es como un joyero inteligente él sabe cambiar justamente las joyas el diamante no lo cambia por una baratija ¿y cuál es la baratija? en el caso mío como religioso hombre es que están construyendo una iglesia es una baratija el diamante es mi alma es mi potencial de lo que yo le puedo dar gloria a Dios con mi vida con mi oración eso es lo que le da gloria a Dios y a veces una baratija y me dejo llevar por esa baratija y me encanta y me pienso hacer coleccionador de baratijas y empiezo a dar charlas aquí y en Japón y en China y me conecto aquí y me conecto allá y empiezo a hablar y hablar el demonio es como un joyero malintencionado cambia tu diamante por baratijas eso es nuestra vida como religioso en la vida de ustedes también el demonio les cambia por baratijas es que es el negocio del siglo es que con esto puedo darle de comer a toda mi incendencia e incluso voy a diezmar e incluso voy a ayudar a la iglesia pero si no eres capaz de dar tu corazón a Dios si no eres capaz de dar tu oración a Dios en el día a día amigo mío tus obras de nada sirven entonces es justamente el amor lo que da el valor lo que dice San Pablo aunque hablase mil lenguas aunque tuviese el don de profecía aunque tuviese todos los dones si no tengo amor nada soy compartimos pantallas y ya casi terminando esta idea porque el tiempo también casi que no se nos va terminando la herejía del activismo el hombre moderno siente pasión por el vértigo del activismo y de la velocidad la vida serena y contemplativa le parece pérdida de tiempo hay que moverse organizar engolfarse en un aluvión de actividades y trabajos y entramos en lo que llamaba Pío XII la herejía del activismo y es justamente lo vamos a ver más adelante incluso lo cité que es del padre Antonio Rollo Marín porque aquí no vamos contra nadie pero es lo que él llama el americanismo ese es justamente el time is money entonces como el time is money y como el tiempo es lo que te da dinero hombre hay que producir aquí queremos gente productiva no gente boba tonta que esté rezando todo el día what a partir de ahora amigo mío cambiamos el concepto de vida porque vida es la vida sobrenatural lo otro es consecuencia entonces el hombre moderno siente pasión por el vértigo del activismo y la velocidad y nos encanta tener mil ocupaciones y terminar el día la noche con la lengua afuera y decir jo es que soy la pera melonera porque hice de todo y termino cansadísimo que es lo que me encanta la herejía del activismo y no tengo tiempo para rezar para reflexionar para pensar para pensar en mi vida eterna continuamos compartiendo pantalla padre antonio rollo marín lo cito el americanismo la herejía de la acción se figura que da una gran gloria a dios enfocando principalmente el problema de las obras escuelas hospitales dispensarios con menoscabos de la penitencia y la oración que apenas son comprendidas y te van a decir en el fondo que la vida religiosa confunden la vida en el caso de nosotros los religiosos yo no me hice religioso para reducirme a una ONG no primero me intereso por la salvación de mi alma y de los demás esa es la diferencia entre la vida religiosa y una ONG y no es justamente de hablar de ah no es que evangelizar es proselitismo eso de de querer cambiar de opinión no eso es el mandato divino ir por el mundo entero y predicar el evangelio eso no es proselitismo eso es evangelizar es la obligación de cada uno de nosotros entonces tener ese principio super claro y que pasa que la vida contemplativa también hay estas monjas aquella vida maravillosa tan grande como es la vida de clausura las carmelitas las clarisas la trapa los estrescienses tantas congregaciones tantas almas que mueren para el mundo y van a un convento a morir en el anonimato porque se van a ser héroes ante Dios y esa vida contemplativa la empiezan y la están empezando a atacar y decir no, hombre fuera de los conventos tienen que ir a ser leamos oigamos esta charla desde el inicio para poder comprender entonces es tener todo ese enfoque es nadar contra corriente es justamente saber dar importancia a la zona natural a la contemplación partimos pantalla y ya casi para terminar un segundo camino que me va a llevar a la tibieza a la pereza espiritual va a ser abusar de la misericordia divina de no haber existido tal abuso hubiera el señor que ha continuado en ellas la obra comenzada pues nunca niega su auxilio a aquellos que ponen lo que está de parte para conseguirlo el abuso de la misericordia de Dios entonces ¿cuánta gente comenzó el buen camino? ¿cuántos religiosos o cuántos matrimonios comenzaron un buen camino y empezaron a abusar de la misericordia de Dios? empezaron a abusar de la misericordia de Dios al punto que empezaron a trabajar ya en contra de Dios una vocación que nació para dar gloria a Dios para salvar almas ahora se convierte en una vocación que escandaliza en cuántos lo volvemos a comentar cuánta gente religiosa tal vez aquí en redes sociales que para estar de moda hablen contra la familia hablen contra la religión hablen contra la fe como una vez me llegó un vídeo de uno en específico decía que la iglesia tenía que revisar su moral y actualizarse qué dolor cuánta pena qué habrá sido aquella alma cuando inició su vocación religiosa para qué la comenzó para condenar o para salvar almas sin juzgar a nadie pero pensemos en todo eso entonces nunca abusar de la misericordia de Dios compartiendo pantallas son dos causas principales la negligencia en las cosas pequeñas en el servicio de Dios y el retroceder ante el sacrificio que nos piden y el camino de la pereza espiritual tienen esos dos inicios primero la negligencia en las pequeñas cosas es en el justamente empiezo a despachar mis oraciones una cuestión es tener sequedad de alma y no tener gracia pero seguir rezando pero otra es ya acostumbrarse hombre a despachar mis oraciones rapidito vámonos a lo que vengo rezo lo mínimo indispensable y ya está o retroceder ante el sacrificio porque en el camino de Dios quien no avanza retrocede y Dios también te va a empezar a exigir a que dejes vicios a que dejes pecados pero como quieres seguir apegado a un pecado pero como no quieres dejar una mala amistad porque no quieres arreglar tu situación de tu vida matrimonial porque no quieres aconsejar a tus hijos por medio de justamente hacerlos sentir mal y empiezas a retroceder ante esos sacrificios la tibieza y la flojedad del espíritu suele llegar a tanto que lleva al aburrimiento y tristeza en las cosas de Dios hasta venirlas a aborrecer y es como decimos al inicio es justamente esa tibieza esa flojeza que nos da justamente lo que hace perder más almas que es justamente ay que no voy a misa porque me voy a aburrir o no entendimos lo que es la misa que es el sacrificio la renovación de la muerte de nuestro señor que murió por ti como acto de amor de agradecimiento y justamente vamos relativizando eso y pensamos no es que que aburrido ir a misa que aburrido rezar en la vida hombre yo también voy al médico y no me la paso bomba necesariamente yo tengo que estudiar y a veces me esfuerzo toda una noche más estudio medicina y no duermo una noche porque tengo que estar quemando pestañas entonces no porque sea aburrido no significa que no lo tenga que hacer no somos bestias para vivir a punta de sentimiento o tomo de esto porque me apetece o no tomo de esto porque no me apetece el medicamento aunque me sepa amargo lo tomo entonces es tener ese principio y acá sí y aquí para terminar vamos a hablar de la mediocridad ahí pasamos a unas preguntas con el hermano Sebastián y ahí yo creo que ya concluiríamos el tema la mediocridad citamos el apocalipsis dice yo conozco tus obras ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío o caliente pero cuando eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca Dios a las almas mediocres en esta vida ya las empieza justamente a rechazar ya Dios empieza justamente a rechazar aquellas almas que son mediocras aquellas almas que se dejan justamente a llevar por el naturalismo de la vida y por eso San Bernardo va a decir es mucho más fácil convertir a un pecador empedernido que cambiar la vida de un creyente equivocado San Bernardo es más fácil convertir a una mujer de mala vida es mucho más fácil convertir a alguien que no conoce a Dios alguien que está en un vicio horrible que a un católico que a un mal católico ¿por qué? porque el mal católico piensa yo creo en Dios soy católico sí porque me bauticé y hice la primera comunión pero vivo mi vida mi religión qué difícil convertir a una persona así es mucho más fácil convertir a una persona que esté en unos vicios encerrados que no conoce a Dios que a ese mal católico que piensa que conoce la verdad que tiene la plenitud de la verdad qué difícil es y aquí terminamos con una frase de Ernesto Gelo que es otro autor que es muy recomendable dice Ernesto el hombre mediocre proclama que todas las cosas tienen su lado bueno y su parte mala el hombre mediocre proclama que todas las cosas tienen su lado bueno y su parte mala y que no se debe ser absoluto en los juicios si afirmas la verdad el mediocre dirá que tiene demasiada confianza en ti mismo el hombre mediocre lamenta que existan dogmas en la religión el que ama no es mediocre jamás y es lo que pasa y nos van a empezar el alma mediocre que va a empezar a decir los mandamientos no son absolutos los sacramentos pues también no son necesarios ciertos dogmas también los ponemos ya en discusiones y todo ¿por qué? por el hombre mediocre proclama que todo tiene su lado bueno su lado malo hay que aprender a ver los matices de los grises en ciertas cosas lógicamente sí pero también amigo mío existen verdades absolutas y esas no son a margen de grises o de verdes o de o que se sucede al tónico es lo que es y es saber justamente diferenciar ese aspecto sobrenatural trascendental de la vida que no tiene margen a conversación que no tiene margen a yo dar mi punto de opinión porque la verdad es la verdad no es mi verdad y eso ya lo hemos hablado aquí muchas veces y aquí ya para concluir solo no sé si hermano Sebastián quiere compartir algo a modo de conclusión para nosotros aquí dar el último touché pues digamos usted dice que alguna impresión mía alguna pregunta alguna porque o sea me pareció muy interesante todo lo que lo que se desarrolló y sobre todo el tema de la confusión que se ha creado en la gente de que por ejemplo la caridad se mide en libras de arroz y no en por ejemplo en evangelizar en enseñar la verdad y eso después la vida contemplativa completamente despreciada y queriendo como usted decía que sea todo vida activa que eso también es un error mucho cuidado con eso hay congregaciones que surgieron como contemplativos y si cambian su carisma están prácticamente condenados a desaparecer a fracasar incluso a condenarse entonces es muy interesante eso que usted tocó de que no es que solo hay un tipo de evangelización solo hay un tipo de carisma en la iglesia la iglesia es universal y tiene carisma para todos pero lastimosamente justo por esa pereza que tiene la gente de rezar que piensa que solo la acción es lo importante se está despreciando todo ese lado contemplativo de oración es muy muy interesante ese lado señor Armando si es súper importante lo que dice aquí el señor Armando Sebastián que en la iglesia el Espíritu Santo siendo infinito creó muchísimos carismas entonces hay congregaciones que se dedican a niños huérfanos hay congregaciones ancianos me recuerdo las hermanitas de los ancianos desamparados tantas congregaciones que son de una belleza pero todas esas congregaciones siempre van a tener las religiosas su momento de oración claro no es el activismo puro de empezar a hacer y hacer y hacer no es más que el hacer es el ser entonces ahí es donde entra la oración es en el formar el carácter es en formar mi vida espiritual entonces esa parte es necesaria tener ese concepto súper bien claro tanto así que también leyendo al padre Antonio Roigio Marín me recuerdo que él decía cuando una congregación quiere salir de una decadencia que renueven sólo quizás una norma porque a veces muchas congregaciones nosotros mismos tenemos que tener cuidado de siempre mantener el espíritu nuestro carisma y por eso la importancia del fundador y no es que adoramos a los fundadores lógicamente no San Francisco de Javier decía que su tío en minúscula en minúscula entiéndanlo bien en la tierra era San Ignacio Loyola o sea su fundador en el sentido que es su superior y al que tiene que obedecer y lo tiene como modelo entonces por ejemplo los jesuitas han cogido al San Ignacio de Loyola justamente como modelo así las diferentes congregaciones Santa Teresa y Ornet para las hermanitas de los ancianos y así cada congregación ha cogido así pues digamos el modelo de esa vida de esa vida por donde el Espíritu Santo la ha encardinado nosotros los heraldos pues así como el señor Juan Cladías y yo lo que trato nosotros cada uno de nosotros trato de hacer es una reproducción sin dejar de ser nosotros pero transmitir todo aquello aquel Espíritu que hemos visto que hemos conocido porque nosotros tenemos la gracia de conocer a nuestro fundador que está en vida y que es un ejemplo para todos nosotros porque él ha sufrido y todavía sigue sufriendo ataques inimaginables claro y él en un sentido de espíritu de lucha de seguir combatiendo y mantener su amor a la iglesia a pesar de los pesares y sigue teniendo esa misma fe y ese mismo afecto y seguimos ahí luchando y es la parte ahí de los fundadores y San Antonio y San Padre Antonio Rubio Marín decía entonces cuando una congregación al perder sus raíces quiere volver nuevamente que impongan solo renueven aquella norma de silencio porque imponen eso y a lo demás va a ser más fácil y por qué lo decía él porque habiendo silencio en una congregación y eso lo decimos también para las familias en un momento de piedad de silencio que mi familia va a ir a misa a recogerse a silencio no voy a ir a misa a que mi hijo me vea que estoy atendiendo teléfono móvil menudo papelón menudo ejemplo que le están dando a tu hijo vas a misa pero las cosas las haces mediocres porque si voy a misa es para estar en misa asistir vivir la misa no para estar a cuerpo presente cuerpo presente cuando te mueras ahí si podrás estar a cuerpo presente y digamos estás en otro mundo pero en el momento de la misa estoy con mis cinco sentidos en las cinco misas entonces él decía San Alfonso el padre Antonio Rubio Marín pues decía justamente eso decía el silencio renovar en cada congregación y también vales para la familia ese momento de piedad ese momento de oración familias en crisis busquen un momento de oración íntimo bendigan los alimentos entre ustedes que estamos dando tips para justamente vencer la pereza espiritual que creo pues es súper importante a nivel de nosotros de la religiosa como y déjenme interrumpirle con esto último yo soy el tipo insoportable pero no mire el tema este de la pandemia que ya todo el mundo está hasta hasta el gorro ya de la pandemia ha sido terrible para el tema de que estamos hablando de la sede porque la gente se acostumbró lo veía mucho en los comentarios acá asistir la misa por internet a rezar el rosario virtualmente y nos han quitado porque nos lo han quitado los sacramentos de una forma como nunca se vio en la historia y después del tiempo que ha pasado ya la gente se acostumbró ya no es necesario la gente le quisieron demostrar de que ellos pueden vivir sin los sacramentos y mucho cuidado con eso si o sea todo el mundo ha visto digamos las muertes físicas que son dolorosísimas que ha dejado la pandemia y las muertes espirituales que ha dejado claro de esas nadie habla ni nadie se preocupa cuánta gente ya se acostumbró a no ir a misa a no confesarse a que mi Dios yo lo encuentro pues en los sacramentos eso pa' qué en mi casa pues súper cómodo entonces la pandemia en un sentido tuvo además de todo el daño que ha hecho el sentido negativo también que en vez de enferborizar de hacer más arder nuestro amor a Dios de querer encontrarle en él la solución nos venció el miedo nos venció el temor nos venció justamente el no buscar los sacramentos en el acostumbrarme voy al súper hombre tengo que ir al súper voy a donde tengo que ir voy incluso a fiestas voy a restaurantes pero a mí que peligro es un centro de contagio que nos agarre el virus es un poquito de lógica en lo que estamos haciendo y diciendo claro y sin los sacramentos no recibimos la gracia santificante y estamos perdidos hay que tener más justamente a los que pierden el alma no tanto el cuerpo porque el cuerpo parece perece un día o menos días nos presentamos delante de Dios pero el alma es nuestro tesoro y lo que debemos de cuidar hermano Armando ya el señor Juan Andres aquí nos está aquí el hermano Juan Andres ha dicho nos está levantando la pena que no hay cámaras para él porque la cara que está poniendo está acostado ya dice que qué pereza esto pero bueno yo creo que aquí entonces terminamos sí porque la hora también ya se hizo tardísimo pero una alegría de poder haberlos acompañado veo que el tema que es súper interesante bueno Dios mediante el próximo martes el tema aunque aquí no terminamos pero lo terminamos tal vez a modo de resumen en la próxima pero será sobre la gula yo creo que el próximo pecado que viene es sobre la gula vamos ahora porque estamos hablando sobre los vizos capitales vimos la lujuria vimos la ira vimos el orgullo hemos visto aquí la pereza en dos partes física y espiritualmente ahora el próximo martes será sobre la gula y nos quedarían creo que la avaricia y otra más entonces muchísimas gracias recen por nosotros por la paciencia por la paciencia recen por nosotros y nada pues esa alegría de poder estar con ustedes vuelvo a recordar que nosotros estamos aquí porque realmente pues lo que queremos hacer pues es sembrar en ustedes pues la verdad amor a Dios a nuestra señora y que lógicamente pues recordemos nuestro destino final pues es la salvación del alma de cada uno de nosotros y que estamos todos en la lucha nadie es excepción entonces al hermano Guillermo al hermano Juan Andrés como siempre con su paciencia que dice que ha dicho el hermano Juan Andrés que les manda saludos a todos el hermano Sebastián aquí también siempre ahí pues tan ardiente tan interrumpiendo tanto tan necesariamente así que rezamos para terminar entonces rezamos para terminar y nos vemos entonces la próxima semana el jueves hay podcast ¿no? si el jueves tenemos podcast a las 7 de la noche sobre el ángel de la guarda el ángel de la guarda muy bueno va a ser el padre Arturo el hermano Fernando y otro más ahí y recuérdense que estamos en la novena por la natividad de Nuestra Señora entonces terminamos para el día de hoy y un gusto haber estado con ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén en vos confío dulce corazón de María sé la salvación del alma mía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Salma María Salma María